hola muy buenas a todos y a todas de compañeros bueno hoy en este vídeo quiero contar algo que me ha pasado algo algo totalmente inesperado vale esta mañana cuando me he levantado entró en el aviario y me he encontrado aquí o con algo insólito la verdad en españa ya vemos cómo está el tema este de las leyes de bienestar animal y bueno después de haber estado hablando un rato con esta familia y ver qué es lo que nos pedían vale pues aquí quiero transmitirlo desde aviario jorge las condiciones que nos piden en este caso esta familia que se vea atrincherado aquí en el aviario vale las condiciones que me piden para que yo transmita a este gobierno para poder salir de mi casa y dejarme vivir tranquilo con mi familia vale ya que sabemos que con las nuevas leyes no podemos tocar ni hacer daño a nadie vale los voy a presentar vale es una familia que quiere aprovechar un poco de su fama vale ellos son bastante conocidos en el mundo entero y entonces son los representantes de de esta familia muy numerosa vale ahora veremos qué familia se trata y nada quieren presentar sus derechos a una vida más digna y mejor después de que se haya reconocido todos sus derechos vale aquí os los voy a presentar han venido a la familia completa vale os presento aquí a así los tenemos el señor y la señora mickey mau con su hijo y su hija vale están aquí atrincherado en mi aviario en las cuales ahí tienen una pancarta por una huelga de hambre y en la cual dicen que tienen derecho a una vivienda digna vale y bueno una vez que os los presento aquí los vemos pues nada aquí os voy a decir estas condiciones que me piden para poder salir de mi casa ya que no puedo tocarlo ni hacerle daño no puedo hacer nada vale ya sabemos cómo están las leyes y podrían caer en muchos años de cárcel nada que lo estamos tratando muy bien le hemos ofrecido un cafelito esta mañana unos cereales para los niños y lo que pasa que no quieren comer vale está en huelga de hambre hasta que se cumplan todos los derechos que ellos creen que les corresponden vale en primer lugar nos piden una vivienda digna porque nos piden una vivienda digna pues por lo visto al habersele reconocido vale y haberle ofrecido y dado todos sus derechos como si fueran personas vale entonces se le ha subido se le ha puesto un impuesto de alcantarillado muy alto por lo visto el gobierno no solamente quiere quiere reconocerlo como 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 si fueran humanos vale sino que también quiere aprovechar de esta ley para sacar partido ya sabemos todos que les gusta a ellos sacar partido de estas cosas y está claro que esta ley no se estaba haciendo por las buenas tenía algo por detrás y ya vemos qué es lo que está pasando vale esta familia esta familia le han puesto un impuesto de alcantarillado por vivir en el vale tienen que pagar según los metros de alcantarillado en el que vivan y es algo que ahora mismo ellos pues no disponen de dinero entonces claro ellos están pidiendo al mismo tiempo pues que se les den unas subvenciones y que se les reconozca como familia es numerosa puesto que ya sabemos vale que está estos ejemplares no sé cómo llamarlo en la verdad estas personas vale no sé si son personas o animales ya pero bueno se les digo lo llamaremos seres vivos se reproducen mucho y claro en un mes pueden a lo mejor nacer diez o quince ejemplares entonces claro ellos no están reconocidos tienen que se les reconozca como una familia numerosa a ellos y a todos sus su vale ya toda su raza claro para ello pues yo soy el portavoz me ha escogido a mí no sé por qué ha caído el marrón de mi vida y nada como repito aquí están atrincherados no se mueven de mi aviario y y quieren aprovechar su fama de que son famosos para que se les reconozcan sus condiciones vale y otra cosa que piden también es que se han enterado y están muy enfadados por por esta maldicha ley de bienestar animal vale la cual en la cual se re se le dan unos derechos a los gatos y se les da mucha más importancia a los gatos que a ellos vale y resulta que ahora por lo visto a los gatos y si están en una comunidad o en la calle y eso recaerá en cada ayuntamiento pues tienen que pasar unos veterinarios hay que darle una hay que alimentarlos hay que cuidarlos vale si están dentro de una comunidad en la comunidad la que se encarga si no les caerán unas multas grandísimas y con derecho a cárcel y ellos también se reivindican vale y piden sus mismos derechos mínimos que a los gatos vale porque se les está discriminando vale estos seres también son seres vivos como ellos dicen y quieren que se les dé los mismos derechos que a los gatos vale yo digo que todo esto que está pasando en españa es muy duro y nada a ver cómo ahora podemos encajar esto para vivir humanos con otros nuevos humanos y bien y entablar una esa comunidad no que podamos vivir todos bien y en paz vale otra cosa que también que nos piden vale puesto que los derechos de estas razas vale el ratón se molesta no le gusta le llamen rata le gusta que le llamen ratón no sé por qué pero también no nos solicita vale nos solicita que se extraditen a todos los ratones y ratas vale de otros países hacia españa vale que vengan todos a españa porque en otros países no les dan estos derechos que aquí les damos en españa y quieren que sus familiares primos primas y todos estén en igualdad de derechos que ellos y que puedan vivir en paz vale así que también se solicita están solicitando la extradición de todas aquellas ratas y ratones de otros países para que se traigan a españa vale así que ahí os lo dejo al gobierno para que vayáis intentando de arreglar todas estas leyes vale aquí esta familia la tengo aquí atrincherada como veis no se van y no piensan irse hasta que se cumplan todos los requisitos están en huelga de hambre hoy es su primer día y bueno yo le ofrecido comida pero no no han querido nada no puedo hacer nada simplemente dejarlo que estén aquí en mi casa tranquilos y y nada así ellos son los dueños y no podemos hacer otra cosa vale también piden piden ahora que tienen los mismos derechos que cualquier ser vivo vale pide que se encarcelen a todos los gatos que ataquen a una rata vale o se la coman o cualquier otra cosa vale ellos como es lógico se sienten muy amenazados por los gatos son su peor enemigo y entonces nos solicitan también que se encarcelen a todos aquellos gatos vale que no cumplan con la ley de bienestar animal y que agreda a una rata vale a cada año a uno de sus familias me contaba miki que el año pasado perdió cuatro hijos por culpa de de unos gatos que los tenían acechados y y se comieron a cuatro de sus hijos vale así que espero que también lo tengáis en cuenta porque para que la ley de bienestar animal se pueda llevar a cabo hay que mejorar algunos datos para que ellos puedan vivir en paz vale y ya como ya hemos hablado solicitar su paga numerosa y también solicitar que se agranden vale que sea grande ya que les piden un impuesto de acantarillado vale piden que se hagan más alcantarillas puesto que para cuando vengan sus seres queridos de otros países y se puedan extraditar aquí a españa tengan un lugar donde vivir vale y bueno dicho todo esto he citado aquí a una de las autoridades de aquí de de málaga para que nos cuente un poquito que se puede hacer sobre esto y y nos explique qué es lo que está pasando y qué medidas van a tomar para que se cumplan todo lo que estas ratas nos están solicitando ahora que tienen los mismos derechos que un ser humano vale bueno yo soy el comandante de aquí de la guardia civil de málaga y nada no quiero dar mis datos privados no quiero que que nadie me me sepa mi nombre y nada lo único que puedo decir es que por ahora a esta familia tendremos protegida jorge de aviario jorge no podrá echarlos en ningún momento de su casa vale tiene que mantenerlos intentar de que coma y que no les pase nada cuidadito jorge con que no les pase nada vale muy importante que se mantengan sanos eh procura que si tus niños que si tus niños no tienen para comer quitarle los krispies a ellos y que ellos coman eh no pasa nada si a tus hijos no comen pero ellos que coman eh procúralo vamos a tomar esto con tranquilidad no podemos desalojarlos de tu casa ya estamos hablando las autoridades ya estamos hablando para extraditar a todos sus familiares de otros países para que vengan a España y puedan tener una vida mejor con estas leyes tan buenas que ofrecemos aquí en España para todas estas ratas vale eh ya hemos hablado con el jefe de obra del ayuntamiento para que empiezo para que empiezo para que empiezo para que empiecen a hacer un plan para ampliar todas las alcantarillas con ese impuesto nuevo que van a pagar ellos y emplearlo en nuevos alcantarillas para cuando lleguen todas sus familias puedan vivir sin ningún tipo de problema y se está trabajando también en unos carnet que sacaremos vale los cuales los cuales eh los cuales lo que lle Bun Tierra de enc tracksatie lo lleva el tema de Hacienda vale Hacienda se encargará de prepararles todo el papeleo necesario para que puedan seis reconocidos como familias numerosas y puedan optar la su paga todos los meses vale En fin, esto es lo que tengo que decir Por ahora no puedo adelantar más nada Estamos trabajando muy duro en ello Hemos tenido que dejar muchas otras cosas en España Que no son tan importantes Como las familias humanas que están sin comer o sin trabajo O estamos barajando también subir el impuesto A través del ayuntamiento A través de un impuesto camuflado Para que los ciudadanos no se den cuenta Para crear esas clínicas 24 horas Para poder tenerlos a todos bien atendidos Y nada, todo eso lo pagarán los humanos No os preocupéis Vosotros las ratas estaréis bien a salvo Bien cuidadas Y procederemos a todo ello en la mayor brevedad posible Solo me queda recalcar Que si vuelve, si más familias de ratas vuelven a entrar en más casas De ocupas o algo Procurad no tocarlas, no las toquéis Es un delito muy grave No quiero tener que detener a nadie por ello ¿Vale? En tenerlas bien, cuidarlas bien Y nada, ¿vale? Y respecto... Ya sabéis Si tenemos en algún momento que echar a las familias de sus casas Para que vivan estas ratas Lo haremos, procederemos Al desalojamiento de las viviendas oportunas y necesarias Para que estas señoras ratas puedan seguir viviendo Con todo el lujo posible, ¿vale? Y nada, dicho esto Doy paso a Jorge para que termine la entrevista Y pueda decir qué más opina él, ¿vale? Pues nada, Jorge Te damos paso a ti, ¿vale? Bueno, pues dicho esto Ya sabéis Nunca, nunca se os ocurra De echar a ninguna rata de vuestra casa Tenéis que hacer lo mismo que yo Espero que estos consejos sirvan ¿Vale? El delito es muy grave Y si no hacemos caso Podemos terminar Todos viviendo en jaulas ¿Vale? Así que Doy paso a A donde yo voy a ir a vivir ahora Puesto que yo y mi familia nos cabemos Y hemos decidido irnos a vivir a un nuevo hogar Para dejarles a ellos la casa Y nada, os muestro mi nuevo hogar Para que sepáis donde me traslado Y me tengáis localizado Un momento y volvemos Bueno, gente Pues ya me he trasladado Ya estoy aquí En mi nuevo hogar ¿Vale? La verdad que no está tan mal Tengo aquí hasta mis juguetitos Para jugar y todo ¿Vale? Y bueno, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Os seguiré Mandando las nuevas noticias Tengo que ir a la tienda de animales A comprar unas cuantas más como esta Porque tengo una mujer y tres hijos más ¿Vale? Y solo tenía una jaula de esta Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gente, ya os diré Cómo lo llevamos de bien aquí en nuestro nuevo hogar ¿Vale? Pues nada Nos quedamos aquí en nuestro hogar Y la nueva familia se quede con mi casa Y puedan vivir a gusto Y sin ningún problema Pues nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Hasta luego ¡Gracias!